A pesar de que Chiapas es uno de los estados con mayores atractivos naturales y humanos para atender a los turistas extranjeros, sus vías de comunicación como terrestres y por vía aérea son limitadas, dio a conocer Daniel Quijano Seguera, director de la Universidad Internacional de Ciencias de Vanguardia. Puntualizó que dentro de las restricciones que han encontrado en su visita al estado son las carreteras para poder llegar a Tapachula, a la zona fronteriza, a los municipios como Palenque, Agua Azul, Yaxchilán y Bonampac, donde los caminos se deslavan constantemente, son estrechos y cuentan con muchos topes y aunado a eso, al exceso de bloqueos que hacen que el turista decida buscar otras opciones de viaje. Chiapas consideramos que es uno de los estados que tiene mayores atractivos naturales y humanos para poder atender adecuadamente al turista. El único inconveniente que le vemos que esperemos exordente pronto son las vías de comunicación, ya que tanto terrestres como aéreas todavía son limitadas. Sin embargo, estamos procurando influir para que las autoridades puedan abrir más vías de comunicación para que Chiapas se acerque más al resto de los destinos turísticos de México. ¿Qué limitación han encontrado? ¿Qué es las vías de comunicación? Las vías de comunicación, por ejemplo, las carreteras. Tenemos lugares sumamente hermosos, independientemente de Tapachula y la zona fronteriza, como Palenque, Agua Azul, Yaxchilán, Monampac, que carecen de carreteras adecuadas para poder transitar. Quijano Osegueda refirió que las autoridades del estado requieren terminar el proyecto carretero de ese lugar, pero se conoce que son los indígenas o los zapatistas que no han permitido que se desarrollen las vías de comunicación, lo que les permitirá acceder a beneficios económicos, ya que se convertirían en protagonistas de sus propios destinos. En otro orden de ideas, dijo que el aeropuerto internacional de Palenque se ha convertido en un elefante blanco porque no tiene vuelos. Destacó que las inversiones que han realizado en esa zona se pudieron haber aplicado en Tapachula, debido a que se cuentan con diversas empresas navieras que tienen el interés de llegar a Puerto Chiapas. Palenque, por ejemplo, con un nuevo aeropuerto que se convirtió ahora en un elefante blanco que no tiene vuelos. Entonces, esas inversiones deberían de programarse para destinos como Tapachula, donde ya tenemos un crucero. Se puede comentar la llegada de más cruceros, porque no solamente existe una empresa navieras, pero existen cerca de 60 empresas navieras que podrían estar interesadas en llegar a Puerto Chiapas.